Mira que ya pasan los malos momentos Camino a la calle sin conocimiento Ya no sé reír, yo ya nada lo siento Ya no soy feliz y a todos le miento Quiero disimular pero lo llevo dentro Intento yo volar pero que no me encuentro Algo malo veo, rápido yo me tiento Siento yo perder todo en un momento Así ha sido mi vida y así que yo no quiero ni valorarla Puede que en un segundo yo pueda todo echarlo Busco yo volar pero que no encuentro las alas Guerra en mi mente no para Mamá no la tengo y necesito yo hablarle Siento que yo debo en problemas todo contarle No la tengo a ella y ya no sé ni valorarme Es que la mente no me para Es que quiero volar sin nada 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 Siento que pasan solo en las alas Mira solamente quiero volar sin las alas Guerra con mi mente y nunca sigo de la pala Tuve dos caminos y solo quería al malo Mañana con el bolsillo mira de un palo No había dinero en la casa de la mamá Salí a buscarlo a las tres de la mañana Éramos dos y los dos sin mirada Tocas a dos y matamos a tu pana Estaban disfrutando No estaban pensando Problemas buscando Siento todo blando Conmigo susurrando Conmigo solo hablando Soledad Soledad te quiero Soledad te al lado Es que quiero volar sin nada Es que quiero volar sin nada Es que quiero volar sin nada Me siento mejor solo en las alas Me siento mejor solo en las alas Un amigo me falló y casi yo lo maté Fue porque el dinero su mente le voló En guerra enemiga nunca he cogido el empate Si me fallan más al final me consuelo Un amigo me falló y casi lo maté Fue porque el dinero su mente le voló En guerra enemiga nunca he cogido el empate Si me fallan más al final me consuelo Si tiran que tiren y que sea pa'lante Tiempos como que usamos más cara y guante Ahora muchos se creen que estamos los tiempos de antes Tranquilízate que aquí te dan de frente La T es natada y nunca ha sido pa' ir de gante Si no pa' que la fuga echemos pa'lante Ahora son pocos los que la presión pueda aguanten Le mata solamente su mente De querer ser alguien con la gente La cadena y el lujo no te hace diferente A veces con lo justo se tira pa'lante Y si tú no tienes te quitan hasta los dientes Aquí somos otra clase, rollo más ausente Cuando es lo que se gana es difícil que se cuente Que cuánto he contado antes yo de cantar Es demasiado y no lo puedo contar Hay amigos que les gusta porque saben que ese niño vale Abusando y cantando lo bueno del mundo ilegal No te explico en biciculo quién entra ni sale Un amigo me falló y casi yo lo mate Fue porque el dinero su mente le voló En guerra enemiga nunca he cogido empate Si me fallan más al final me escozó solo El dinero por el tiempo lo dejo roto Le tiran fotos mientras pasa el rato Si te callas de lo caro te sale barato Y si los fardas te lo quitan en un rato Haciendo de todo y de todo yo me encargo No hablen de pistolas y luego no las cargan Tanto cuento que me amarga y sin embargo Me lo tomo todo como en una juerga En la música soy uno y en la calle otro Saludo a los que en el 2018 usaba la incro Investigaciones con el coche micro Y tú no sabes, no, no Un amigo me falló por las mujeres Otro por dinero y cumplir placeres Otro falló pero porque él quiere Al fin y al cabo el que se queda porque con Tijón muere Y un amigo falla porque no está la talla El otro falla porque con otro se raya Y tanto que me falla me quedo solo Mi colega solo hermano Un amigo me falló y casi yo lo maté Fue porque el dinero su mente le voló En guerra enemiga nunca he cogido el empate Si me falla más al final me quedo solo Un amigo me falló y casi lo maté Fue porque el dinero su mente le voló En guerra enemiga nunca he cogido el empate Si me falla más al final me quedo solo Y casi lo maté y a la vayan aprendiendo Dice que aquí se corre un camino No jugamos nunca con los negros ni blanco Tampoco sabemos de grises No hay camino que por aquí se pise A la no se divide Aquí solo hay un camino Mdl Mdl Mdl